Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pío de Pietrelchina. Este sacerdote capuchino italiano había sido bautizado con el nombre de Francisco, ya que toda su familia tenía gran devoción a San Francisco de Asís. Se destacó en la dirección espiritual y recibió los estigmas de Cristo. Tuvo muchos problemas de salud y durante su vida fue muy cuestionado. Falleció en el año 1968, serenamente y sin los estigmas, y se lo venera popularmente con el nombre de Padre Pío. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma, y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Tu lugar en la mesa yo tengo, aquí está mi alma, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que dirige nuestros corazones para que lo amemos de todo corazón, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos de una manera muy especial a San Pío de Pietralchina, sacerdote religioso. Pidamos por su intercesión, primero pidamos por las vocaciones de los franciscanos, de los capuchinos, pidamos también por nuestra Iglesia que ha sido evangelizada principalmente por los franciscanos, que esa gracia y que esa fuerza de Dios pueda siempre ayudarnos a renovarnos espiritualmente con esta vocación tan linda y sobre todo el camino de santidad que nos muestra y nos regala San Pío de Pietralchina. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendito, 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 bendito. Oh Señor, bendito, 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 bendito todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno que concediste al sacerdote San Pío de Pietrelchina la gracia singular de participar en la cruz de tu hijo y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección al ser asociados a los sufrimientos de Cristo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo te ordeno delante de Dios que da vida a todas las cosas y delante de Cristo Jesús que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará aparecer a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el rey de los reyes y señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Amén. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, llegan hasta Él con cantos jubilosos. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Entren por sus puertas dando gracias, entren en sus atrios con himnos de alabanza, alaben al Señor y bendigan su nombre. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús, gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas brotando. Al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto, la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto. La retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta marábola como la conocemos nosotros del sembrador es bastante, bastante conocida, ¿verdad? Y hay elementos tan importantes, ¿verdad? Como concluye luego diciendo, el que tenga oídos que oiga. Poner en práctica, poner en práctica. Es la característica esencial de la vida cristiana. Simplemente para darles una visión amplia y general, ustedes saben que el primero, ¿verdad? Que comienza a escribir de una teología, escrita, digámosla de esta manera, de la vida cristiana, es justamente San Pablo. Y San Pablo es parenético. Dicela parenético. Dicela de Erea, ¿verdad? O lo que vos sos por esencia, entonces vos eso lo vivís. Re-ya-po, re-ya-po. La de Erea, de re-ya-po. Lo que yo soy, entonces yo lo demuestro que yo soy. ¿Entiendes? Digo que soy cristiano y bueno, muestro mi vida cristiana con los hechos. Dicela parenético. Bueno, eso es simplemente paréntesis para que entendamos aquí. Por eso el que tenga oídos que oiga. El pecado dice, la ñandé yekua, o ñajendú, que en la Shemba, es decir, entonces, ya ya, po, re-ya-po, re-ya-po. Re-ya-po, 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 re-ya-po. Cuatro posibilidades de corazón. O cuatro posibilidades en la vida. Nosotros tenemos uno, de ser justamente así como este camino, ¿verdad? La semillita que cae al costado del camino. Pero absolutamente luego aquí no nos importa nada. Va, e-ve dañada interés ahí. Y entonces, claro, aquí se vienen los pajaritos, comen. ¿Por qué? Porque dejamos, o sea, no nos interesa. Na ñajendú se y hoy. Na ñajendú se y ve ñandé yekua, re-ya-po. Y hay muchas de estas personas, ¿verdad? Lastimosamente, pero hay muchas de estas personas, queridos amigos. La palabra de Dios es maravillosa, ¿verdad? Si es que le damos un seguimiento y si es que entendemos en serio, ¿verdad? Si es que comprendemos. Porque recuerden que aquí detrás de esto, esto es un libro de pura teología. Es decir, un Dios que se hace presencia y que nos habla, que nos indica pedagogía, el camino que nosotros tenemos que ir asumiendo. Bueno, entonces aquí, ese es el primero, donde cae la semillita. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de corazón tenemos? Segundo, dice que cae entre piedras. Y entonces aquí te dice que cayó, brotó, pero se secó después por falta de humedad. O ñepurum, buena genada. Pero claro, como es dura, esa roca, esa piedra no deja crecer. Quiere decir que nosotros a este cuñepurum, una beña y entusiasmada y gustó lento, ñandea, yekua. Pero después, queridos amigos, como somos duros y no nos queremos dejar tocar, convencer por el Señor, entonces evidentemente falta humedad, porque también las raíces van buscando la humedad. Y en la piedra, en la roca, no encontramos y entonces es difícil. Da yahai, da yahai, mueven, da yahai. Y entonces también se muere. El tercero viene a ser estas semillas que caen en medio de espinos. El espino que te ahoga ahí. Ah, te ahoga, yahai, tranquilo poná, lleva, parece verde, humedad, comienza, pero después te sofocan, te sofocan. Y eso te dice bien, te va explicando, que te dice las tentaciones, en el momento de las tentaciones, las espinas, las escuchan, preocupaciones, riquezas, placeres. Y entonces ahogan nuestra propia vida. No nos dejan crecer, no nos dejan actuar. Y evidentemente que no podemos madurar. Imposible. Y bueno, pero después, queridos amigos, seguimos un poco más, ¿verdad? Porque ahora viene, y ojalá que este sea el corazón nuestro. La tierra fértil. La semilla de la palabra de Dios. Y después te muestra incluso y te dice cuántos por ciento. Porque cada uno de nosotros también tenemos nuestras cualidades, nuestras debilidades. Y eso permite que crezca más o menos, cien, sesenta, treinta, ¿verdad? Eso ya depende. Pero quiere decir que cada uno también de nosotros tiene cualidades. Y ese treinta por ciento para nosotros quiere decir un cien por ciento, ¿verdad? Por la cualidad que el Señor nos ha dado. Por las cosas lindas que nosotros podemos ofrecer también. Y así entonces, queridos amigos, yo les invito a seguir reflexionando, a seguir pidiendo esta gracia a Dios. Que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos dé aquella gracia que necesitamos. Porque en la medida en que comprendemos que es la palabra de Dios la que nos va ayudando, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos va moviendo. Entonces nosotros entendemos muy bien. Y eso en esta Eucaristía. Hagamos que nuestra vida sea diferente. ¿Por qué? Y porque producimos frutos para nuestra familia, para nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor que venga a tu reino. Señor que venga a tu reino. Por nuestra iglesia, para que tenga el éxito en la tarea evangelizadora y sea la servidora fiel para bendecir siempre el nombre del Señor, oremos al Señor. Señor que venga a tu reino. Por nuestras autoridades, para que los resultados de los trabajos obtenidos sirvan para el bienestar de la población, oremos al Señor. Señor que venga a tu reino. Por nuestras familias, para que sepan dar gracias a Dios en todos los momentos de la vida, oremos al Señor. Señor que venga a tu reino. Por todos nosotros, para que nos alegremos por el amor misericordioso del Padre revelado en su Hijo Jesucristo, oremos al Señor. Señor que venga a tu reino. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Pío de Pietrelchina una nueva criatura, según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu Iglesia sea alegre en esta fiesta para animarnos con el ejemplo de la vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo, eres en verdad, Señor, Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. tu pañan de llara o de llara Hei que hapa angai para hui orebo ya hui beko Jesucristo tu pañan de llara o de llara Y el que habla, arca y para fluir, por ejemplo y afuemos Jesucristo, tu pañan de llárabe y llárabe Y el que habla, arca y para fluir, por ejemplo y afuemos Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita del pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Oración final Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Pío de Pietrelchira nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros. Él, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso día. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Música 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 Música